Al inaugurar el aula de diálogos en inglés, un espacio de aprendizaje con equipamiento tecnológico de vanguardia, en la Facultad de Contraturía Pública de la UAP, el rector Alfonso Esparza Ortiz señaló que al fortalecer el dominio de una lengua extranjera, este contribuirá a la formación de egresado con enfoque global y multicultural, lo que favorecerá la internacionalización que nos hemos puesto en el Plan de Desarrollo Institucional. Durante su visita a esta unidad académica, el rector Alfonso Esparza Ortiz celebró la inauguración del nuevo espacio cuyo objetivo es mejorar los ambientes de aprendizaje para la práctica del inglés, al ofrecer tecnología de vanguardia como aquellos elementos para videoconferencias, tanto en sincronía como en offline, es decir, para establecer contacto con académicos y estudiantes en el extranjero. Rodeado de un gran número de alumnos y docentes reunidos en la explanada de la facultad para escucharlo, Esparza Ortiz presenció un enlace realizado por Elizabeth Arevalo Guerrero, profesora de la University of Maryland, Baltimore County, con quien se realizó una muestra de las actividades que ahí se desarrollarán, las cuales se agruparán en tres programas, diálogos, conversaciones sobre lecturas y actividades artísticas para mejorar su nivel de inglés. Informo para desde Puebla, Grace Martínez.